Un abrazo para todos ustedes, quien les habla a su amigo el pastor Alex Hernández de la bella Colombia De donde se saca el buen café y sí que me han consentido con café Gracias por todos los cafés que me han servido, ha sido un privilegio el poder conocer gente bellísima Y voy a decirles algo, mi gran amigo el pastor Fernando Díaz me había hablado acerca de la iglesia hermosa, los pastores Pastora Ávila, el pastor Eliseo y creo que se había quedado corto al hablarme de la iglesia Porque lo más lindo de esta iglesia no es el gran templo que ustedes están construyendo Lo más lindo de esta iglesia son ustedes y conocí lo más lindo de este lugar y me lo llevo en el corazón Gracias por ser tan lindos, decen un aplauso, que bellos, que hermoso es Perú Somos pastores en la bella ciudad de Manizales, usted dirá Manizales donde queda Bueno si ha escuchado de la marca de café Juan Valdés que es la marca de café tipo exportación de Colombia Yo vivo en la ciudad cafetera de Colombia de donde se exporta el café para el mundo entero Por eso me acostumbré a tomar buen café y ustedes no se quedan atrás, he tomado café de la selva, de la sierra, de todo lado Dios mío, Dios los bendiga a ustedes por el buen café, así que muchas gracias por eso Voy a entrar como diría el dermatólogo, vamos a ir al grano, vamos al grano como diría el dermatólogo Pero yo creo que usted por favor, yo soy un firme creyente de esto y es que la palabra leída produce información La palabra leída produce información pero la palabra creída produce transformación Una cosa es leer para informarse y otra cosa es leer creyendo que eso es para mí Así que yo quiero que usted lo diga conmigo, si Dios lo dice y yo lo creo, hecho está, de acuerdo Otra vez, si Dios lo dice y yo lo creo, hecho está Otra vez dígalo pero con una convicción y con violencia, métale violencia esa declaración Una vez más, uno, dos, tres, si Dios lo dice y yo lo creo, hecho está Y cierra eso con un aplauso por favor, vamos Hoy vamos a cerrar este congreso y se me ha dado la inmensa responsabilidad de hacer esa clausura Y yo quiero que hoy usted reciba una palabra de parte de Dios que lo va a llevar a otro nivel Y yo quiero que usted levante este dedo con el que señala, con el que indica, el dedo índice por favor Levántelo hacia arriba, levante la mano con la que usted va a firmar la escritura de su casa Levante la mano con la que va a firmar el pasisalvo de su moto o automóvil Levante la mano con la que usted va a firmar el cheque de gerencia para la empresa Con esa mano que usted firma, señale hacia arriba y diga con fe, voy para otro nivel Diga conmigo, voy para otro nivel y ahora dígaselo a usted mismo así señalándose Voy para otro nivel y ahora por favor dígaselo profetizándolo al que tiene al lado Prepárate para ir a otro nivel, vamos dígaselo Prepárate para ir a otro nivel ¿Alguien aquí está listo para ir a un nivel de gloria más alto todavía? Mire hoy quiero hablarles de algo Y es que en el libro de Éxodo se relata la salida del pueblo de Israel hacia Egipto Pero Dios llama a un hombre llamado Moisés Y cuando Dios lo llama en medio de la zarza a los 80 años de edad Porque Dios no mira ni tu pasado ni el tiempo en el que estás Dios mira proyectos, futuro y cuando Dios llama a Moisés lo llama en el desierto Ha pasado, la vida de Moisés se divide en tres grupos Primer grupo, a los 40 años es rescatado Sus primeros 40 años es rescatado de las aguas del río, del Nilo Y crece como 40 años en la casa de Faraón como un príncipe Sus siguientes 40 años en el desierto como pastor de ovejas Huyendo de la justicia de Egipto Y los siguientes 40 años pastoreando y llevando al pueblo de Israel Como un líder hacia la tierra prometida Y te voy a decir algo, cuando Dios permite un desierto en nuestra vida No es para destruirnos, no es para matarnos Es para transformarnos y llevarnos a un nuevo nivel Y es que antes de la tierra prometida siempre habrá un desierto Te lo vuelvo a decir, antes de una tierra prometida siempre habrá un desierto El Salmo 23 Y no sé, puedo pedir el permiso de bajarme Porque es que yo me siento aquí como sentado en su trono rodeado Muy lejos, muy lejos Puedo bajarme y tú me ayudas Papi, gracias Dios te bendiga y te dé muchos hijos Pero espirituales, no te preocupes Espirituales, espirituales No se asuste, no se asuste Mire hasta el tren me colabora diciendo que sí Eso, aquí Me siento más cerquita Para que ustedes vean toda la gloria de esta calva Como resplandece Por aquí papacito hermoso Muchas gracias Usted bendiga Este hombre esta mañana me despertó a las 5 de la mañana Puso el reloj despertador de él a las 5 de la mañana En la sala Yo no sé, estaba cuidándome Como para que yo no saltara a la cocina Donde yo me estoy quedando Y con el celular en la mano Y sonando el celular Le sonó media hora Y yo dije, ¿quién tendrá una alarma activada? Y yo salí a la sala Y él estaba durmiendo ahí en un sofá Con el celular en la mano Y yo dije, Dios mío Este hombre como duerme Tiene un celular La está despertando Y siguió durmiendo Yo fui el que le apagué la alarma Buenos días, oye De todas maneras Eso, muchas gracias Yo pedí un café Yo no sé ¿Se embolató el café, papi? Eso ya, muchas gracias Ahora sí Ahora sí me siento más cerca ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te llamas? Mirna Bardales ¿Cómo? Mirna Bardales Mirna Mirna Bardales Me encantó el acento y todo Muy bien Mirna Te voy a decir algo Salmo 23 Verso número 1 ¿Qué dice el Salmo 23? El Señor O Jehová Es mi pastor Y nada Me faltará Otra vez Dígalo Porque acuerdes El principio que les dejé ¿No? Si Dios lo dice Y yo lo creo ¿Qué pasa? Hecho está Así que yo quiero dejarle Esto A ustedes El Salmo 23 Verso número 1 Dice El Señor Es mi pastor No es La empresa Es mi pastor Y nada Me faltará No es El Estado Es mi pastor Y nada Me faltará No es Mi papá Es mi pastor Y nada Me faltará No es Mi familiar Que vive en España Y me manda euros Nada me faltará Tú no dependes Déjame decirte esto Tú no dependes De una empresa Aunque estás en una empresa Tú no dependes De tus papás Aunque tus papás Te dan una mesada Tú no dependes Del subsidio De un Estado Aunque el Estado Lo gire Tú dependes Del Rey de Reyes Y Señor de Señores Que te metió En una empresa Que provea Tus papás Y que te bendice Tú no dependes De ventas Tú dependes Del Dios Que te bendice Con las ventas Tú no dependes De un sueldo Tú dependes Del Dios Que te metió En la nómina Para que te den Un sueldo Porque el Señor Es mi pastor Y nada Me faltará Si yo estuviera Recibiendo esa palabra Estaría dando Un aplauso Esta noche Yo soy De los que creo El Señor Es mi pastor Y nada Me faltará Déjame decirte algo Esta iglesia No depende De los diezmos Esta iglesia No depende De ofrendas Esta iglesia Depende De un Dios Que te bendice A ti Para que bendigas Este lugar Tú Esta iglesia No depende Del diezmador O la familia Más generosa Depende De un Dios Que bendice Gente Para traer Una ofrenda A este lugar Porque tú Y yo No dependemos De circunstancias Dependemos Del Dios Que cambia Las circunstancias Por eso Te estoy diciendo Esta noche Antes De tu tierra Prometida Siempre Habrá Un desierto Y déjame Decirte Sabes Cuál es La dirección De la casa Del Señor El Salmo 23 La deja Muy claro El Señor Es mi pastor Nada me faltará En lugares Delicados pastos Me hará Descansar Confortará Mi alma Me guiará Por sendas De justicia Por las sendas De justicia Comienzo a caminar En los verdes pastos Pero luego Dice la escritura Aunque pase Por el valle De la sombra Y de la muerte No temeré Mal alguno Porque tu vara Y tu callado Me infundirán Aliento Me preparas Una mesa Aderezas Mesas Delante de mí En presencia De mis angustiadores Señoras y señores Antes del banquete Antes de llegar A la casa Del Señor Antes de la honra Hay que pasar Por el valle De la sombra Y de la muerte Y luego De que pasas Por el valle De la sombra Y de la muerte Te está esperando La recompensa Santiago dice Si alguno De ustedes Se encuentra Pasando Por una prueba Den gracias Al Señor Así que Señoras y señores Si hoy Estás En medio De una prueba Te estoy Anunciando algo Estás Muy cerca De tu recompensa Estás muy cerca De tu noche De honra Alguien que reciba Esa palabra Esta noche Alguien que diga Yo lo creo Estás cerca De algo nuevo De parte de Dios Porque cada Noche oscura Siempre Siempre Tiene Un nuevo Amanecer ¿Sabes cuál Es la hora Oscura De la noche? Papi ¿Cómo te llamas? Javier ¿Sabes cuál Es la hora Más oscura De la noche? ¿Sabes? Sígueme para más consejos Tres de la mañana La hora De la brujería No son las doce De la noche La hora De la brujería Son las tres De la mañana Se considera Que es la hora Más oscura De toda la noche El momento Más oscuro Pero si sabes Javi Que siendo Las tres De la mañana Estás A dos horas Y media De un nuevo Amanecer El sol Sale a las cinco Y media Seis de la mañana Así que Si estás En tu noche Oscura Estás Muy cerca De un nuevo Amanecer Tu crisis Matrimonial Tu crisis Económica La crisis Con tu hijo La situación De salud Que tú estás Viviendo Tus ojos Me dicen Que estás En la noche Oscura Mujer ¿Cómo te llamas? Gisela Priscila Priscila Hoy Dios pone En mi corazón Una palabra Para ti Pásame la mano Dios me acaba De decir Dile a ella Que está En la noche Oscura Pero yo soy El buen Pastor Isaías Capítulo 41 Si Dios Lo dice Yo lo creo Hecho está Verso Número 10 Así Dice El Señor No temas Yo estoy Contigo Yo te sustento Con la diestra De mi justicia Siempre te levantaré Siempre te sustentaré Y tengo Una palabra De parte Para ti Isaías Capítulo 54 Los montes Se moverán Los collados Temblarán Pero mi pacto De amor Hacia ti Nunca se moverá Algo se movió Algo que tú Considerabas Que no se podía mover Una persona Se pudo haber movido Algo que tú Considerabas Que era inquebrantable Se pudo haber roto Pero hoy Dios Te dice a ti Aunque lo que tú Considerabas Que no se iba a mover Se movió Hoy te digo Delante de todos Aquí en esta casa Yo nunca me moveré Y siempre Estaré A tu lado Y estás Muy cerca De tu noche De en medio De la noche oscura De un nuevo Amanecer Reciba esa palabra Ella y cada uno De los que están Una noche oscura Aleluya Ahora Déjame decirte algo Es que Sin sacrificio No hay Éxito Y es que La gente Ve la medalla En el podio Cuando alguien Gana En unas olimpiadas Pero Esa carrera De 100 metros Que puede durar Nueve segundos Tuvo Años De entrenamiento Y hoy quiero Hablarte acerca Precisamente De eso Nunca Menosprecies Tu noche De oscuridad Nunca Menosprecies Tu momento De entrenamiento Donde nadie Te está Viendo No lo Menosprecies No menosprecies Tu momento Tu temporada Por lo que Estás viviendo No te saltes El proceso No te saltes Eso Es clave Y determinante Que tú entiendas Lo que Dios Te está diciendo Hoy Has venido A esta clausura Por una sencilla Razón Dios te está diciendo Para lo que Te estoy entrenando Es para tu Momento de gloria Hoy nadie lo ve Te sientes rechazado Te sientes abandonado Pero te traje A la clausura De este congreso Para que tú Entiendas Que estoy a punto De lanzarte A algo muy grande ¿Alguien lo cree conmigo? Ahora Déjeme esto Decirle esto En Éxodo Capítulo 3 Verso número 1 Éxodo 3 1 dice En la versión Reina Valera Apacentando Moisés Las ovejas De Getro Su suegro Sacerdote de Madian Llevó las ovejas A través del desierto Y llegó hasta Ored Monte de Dios Y se le apareció El ángel de Jehová Una llama de fuego En medio de una zarza Y miró Y vio la zarza Que ardía en fuego Y la zarza No se consumía Entonces Moisés Dijo Iré yo ahora Y veré esta grande visión Porque causa La zarza No se quema Y viendo Jehová Que iba a ver Lo llamó Dios En medio de la zarza Y dijo Moisés Moisés Y él respondió Eme aquí Y dijo No te acerques Quita tu calzado De tus pies Porque el lugar Donde tú estás Tierra Santa es Y dijo Yo soy El Dios De tu padre Abraham El Dios De Isaac El Dios De Jacob Entonces Moisés Cubrió su rostro Porque tuvo miedo De mirar Y el verso Número 10 Dice Ve Por tanto ahora Y te enviaré A Faraón Para que saques De Egipto A mi pueblo A los hijos De Israel Te voy a soltar Algo Que Te va A ti A preparar Para algo nuevo La meta Del Evangelio No es Prosperarte Vuelvo y te lo digo La meta del Evangelio No es darte una casa La meta del Evangelio No es darte la vuelta Por el mundo La meta del Evangelio No es darte un carro La meta del Evangelio No es que si tú das Cien soles Cien No sé Mil soles Luego vas a esperar Que te dé Dios No sé Diez mil soles Una cosa así Esto no es Una pirámide De inversión La meta del Evangelio No es Prosperarte La meta del Evangelio Es matarte Wow Se lo voy a soltar La meta del Evangelio Es matarte Para que algún día Tú puedas decir Ya no vivo yo Cristo Vive En mí La meta del Evangelio Es que tú y yo Dejemos de ser Tan yo Para poder comenzar A parecernos Un poco más A Cristo En lo que hacemos Y yo te hago una pregunta La gente ve a Cristo En ti La gente Está viendo a Cristo En ti Y en mí O todavía Siguen viendo A la misma persona Soberbia A la misma persona Amargada Valora Tus quebrantamientos Porque esos Quebrantamientos Está trabajando Dios En tu carácter En tu espíritu Para que Tú Puedas decir Estoy muriendo A quien soy yo Para que Cristo Se vea En mí Ahí está la clave Porque algunos Creen que el Evangelio Es Un camino De rosas El Evangelio Es la clave Del éxito Y la clave Del éxito Señoras y señores No es la fama La clave del éxito Es parecerme A Cristo Y para parecerme A Cristo Todos los días Tengo que decir Menos de mí Y más De Dios Es necesario Que yo mengüe Para que Él Crezca Así que voy a hablarte De algo De que Lo mismo que dijo Jesús Jesús dijo Claramente En el Evangelio Según San Juan En el capítulo Número 12 Y si no estoy mal Versos número 24 Y 25 Es necesario Que el grano De trigo Caiga a tierra Y sea sepultado Porque si no Cada tierra No da fruto Pero si cada tierra Dará Mucho Fruto Es decir Que antes De dar fruto Lo primero Que tiene que ocurrir Es ser Sepultado Que tiene que pasar Sepultado Y tal vez Necesitamos Tú y yo Vivir Esa temporada La temporada De ser Sentirnos Sepultados Y voy a pedirle El favor A mi querida Paz Venga mi paz Hermosa Venga mi bella Paz Ayúdame A ilustrar Lo que quiero Decir Vente pa'ca Hermosa Mujer Párate Por aquí Más o menos Allí en el centro Yo hago De acá Mientras tú Desfilas Eso Quédate ahí Yo quiero Dejarles algo Esta noche Mire esto es clave Y se lo digo Porque lo viví De experiencia Yo Pastoreé La iglesia Principal En Bogotá Pastor de jóvenes Y cuando yo Empecé como Como en la iglesia Pastorear Éramos una iglesia Muy similar a esta De unas Tres mil Cuatro mil personas Y yo pastoreaba Alrededor de unos Quinientos jóvenes La iglesia Comenzó a crecer Y nos pasamos A un auditorio Donde Cabían Diez mil Personas Y Habían Cinco Como dicen Ustedes Yo digo Servicios Ustedes dicen Turnos Cinco turnos Así que yo Predicaba El domingo Para cincuenta mil Personas Y la reunión De jóvenes Eran de Quince mil Muchachos Yo era el pastor De quince mil Muchachos Así que para Quince mil Muchachos Yo era su héroe Yo iba A un centro Comercial Un mall Y pastor La foto Pastor Aquello Y yo viajaba Por todo lado Y recorría Latinoamérica Que me movía De aquí Para allá De todo Y era Normal Y un día Me trasladan De la capital A una pequeña provincia Donde yo vivo Que llama Manizales Y de pasar De predicarle A cincuenta mil Personas El domingo Ahora empecé Otra vez Y éramos Cuarenta Cincuenta Empezando Una iglesia Y yo recuerdo Cuando me despidieron En la iglesia Me hicieron Una ceremonia Despedida Y todo el mundo Pastor Nunca te vamos A olvidar Pastor Has marcado Mi vida Para todo El momento Pastor Y a los ocho días Nadie me llamaba Y qué pasó Y hasta el pastor General Ni el pastor General Dijo cómo va Está vivo Se murió Sigue ahí Cómo va Nada Así que Hoy te voy a decir algo Antes de la gloria Viene la sepultura Dios En medio de todo esto Comienza a abrir surco Y abre surco En la tierra Para plantar la semilla Si la tierra Es muy ácida Le echan cal Para que la tierra Comience otra vez A recoger los nutrientes Y se le echa abono Y hay abono orgánico Para que usted me entienda El abono orgánico Es algo así como que Junto con la tierra Porque ella es una semilla Diga conmigo ¿Qué es ella? Semilla Y vamos a decir Que una semilla de café Una semilla Ya de trigo No Ya mucho café Ya mucho café Una semilla de trigo Así que La sepulta Sale del saco Del surrón Donde la tiene el agricultor Pone la semilla Ahí en el suelo Y cuando la deja caer Le echa tierra Con abono Así que le echa lunes Le echa martes Y le echa miércoles El que entendió Entendió Y luego le echa jueves Y le echa viernes Y todo el asunto ahí Así que Es sepultada Y la semilla Que es sepultada No tiene idea Que está pasando arriba Ella no sabe Si el agricultor Está arriba Ella no sabe Si salió el sol Si es día Si es noche No sabe Si está lloviendo O está haciendo sol No tiene idea Y hoy te digo De parte de Dios Te has sentido Sepultada En el proceso De vida En el que tú Estás viviendo Dios pareciera Que no contesta Abrió tierra Te dejó caer Te echó ahí tierra Y Dios Parece que hay algo Que se llama El sonido del silencio Y todo el mundo Estamos orando por ti Y ya No tenemos ni idea Que más está pasando Ahí arriba Pero lo que tú no sabes Es que arriba El agricultor Dios Está echando agua El agricultor No escarba Para ver Qué está pasando Con la semilla Si él sabe Esta semilla En tres meses Revienta Y sale Y en seis meses Un año Está dando cosecha El agricultor Conoce los tiempos El que no sabe Los tiempos Es la semilla La semilla Sabe Que lo único Que tiene es Como que Dios Agricultor Se olvidó de mí Parece que Dios Se olvidó de mí Pero dice Dios Hoy Estoy trabajando En ti Mientras te sientes Sepultada Y ahora viene Algo Que es importante Ven tú Ayúdame tú Ven Tú Eso Hasta el lado De la paz Que tienes una cara De espiga Impresionante El grano Revienta Y cuando revienta El grano Sale raíz La raíz La raíz Busca Hacia la profundidad De la tierra Rompe el cascarón Se transforma En una pequeña espiga Sale de la tierra Y comienza a brotar Y ahora es Una espiga Movida por el viento Mueve así Mueve con el viento Así Es que Si me muevo contigo Pensarán que fue una espiga Que perdió todo El fruto No Tú si tienes Hojitas Para la espiga Y ahora la espiga Entiende Ah ya entiendo Por qué El agricultor Me sepultó Era para Transformarme En esta Espiga Pero la espiga No siempre Se queda ahí La espiga Ahí Está desperdiciada La espiga Tiene que ser Pasada a otro lugar Ven para aquí Ven para acá Hasta aquí al lado De Naomi Ven mira Yaxeti ha sido Toda bella Junto con el equipo Ha estado pendiente De mí Desde Colombia Tiquetes De todo Hasta me preguntó Cuánto medía Y cuánto pesaba Para saber si el colchón Me aguantaba Y aquí está Yaxeti Ella es Que fue lo que le dije Que es la pastora Que es Naomi Espiga Yaxeti Es cortada Movida De su zona De confort Y cuando es movida Es llevada A un proceso De molino Para convertirse En harina Acá Sepultada Aquí Cortada Movida Movida Del lugar Y ahora La llevan A un granero Y es Procesada Y se convierte En una harina Yo no entiendo El proceso Dirá El grano Primero Me sepulta Luego Cuando llega A la cosecha Me corta Del lugar Donde yo estaba Tranquila Cómoda Y me mueve De ese lugar Y ahora Me pone En un momento Donde yo me siento Que me está Cortando Triturando Y me está Transformando En algo Completamente Diferente Y hoy Dios te dice A ti Esto Estoy Trabajando En muchas áreas En tu vida Donde te sientes Triturada Cortada Molida Porque nunca Volverás A ser La misma Increíble Lo que Dios Hace Pero la harina No queda ahí La harina No puede Quedarse Así Es llevada No sé A las panaderías Que se yo Y harina Ven Que tienes Cara Ven para acá Tienes una cara De masa Impresionante ¿Cómo es que Te llamas? Gisela Mira La paz Es Semilla Aquí es Espiga Aquí es Harina Y aquí es Masa 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 Que más aplaudan Ah no Esa es otra cosa Masa Gisela Y la Masa Le echan Agua Huevos Sal Que se yo Y Está En la mesa Del panadero Del hornero Y comienza A moverla De un lado Para otro La junta La estira La manda Para arriba Si es que Es pizza La vuelve a dejar Caer Pasa Al rodillo Corta Así que necesito Que hagas esto Conmigo Gisela Así Y vas Y vas Y vas para arriba Y después Vas para allá Y así Y así Y entonces La masa dice Yo no entiendo Porque le da hasta puños Luego le corta Los excesos Esto sobró Porque estoy haciendo Un coasán O estoy haciendo Un pan He comido De todos los panes Estos días acá Aquí me desordené Con el cafecito Con el pan Y entonces Estoy haciendo Un pan redondito Así Así que me sobra Mucha masa Y va cortando De acá Y va acá Pero esto No se queda en masa Para completar Después de darle puños Pasarle el rodillo Cortarla Amasarla La mete al horno Así que la masa dirá Pero el panadero No me ama Porque si me amara No me pasaría cuchillo No me daría puños No me estiraría No me recogería Y mucho menos Me mandaría al horno Pero diga conmigo Proceso Hay gente Que le encanta Saltarse los procesos Hay gente Que llega aquí A la iglesia Por primera vez Hay gente Que llega Y quiere Llegar aquí Y es que la gente Ve la gloria Ay eso es tan chévere Como que los invitan A predicar Y les compran Tiquetes desde Colombia O desde México Y entonces Los mueven De un país a otro Y como que los llevan Y como que los alimentan Bien Porque mira el pastor Adrián Increíble ¿Cómo está? Dios mío bendito Como que Como que comen bueno No sé ¿Qué pasa ahí? Y hay gente Que quiere Empezar acá Y pegar el brinco Y llegar acá Pero Si Te saltas Mire Yo hace En pandemia Aprendí a cocinar Voy a serles sinceros Yo no sabía cocinar antes Pero gracias a YouTube Aprendí a cocinar Y algo Y algo me enseñó YouTube Y es que Si lo bajas Antes De tiempo De la cocción Te queda crudo Si lo bajas Después Se te quema Todo alimento Según la receta Tiene su momento Justo Su punto Exacto de cocción No te saltes No te saltes los procesos Porque el proceso Determinará Si de verdad Estás Listo Si Estás O no Estás Listo Y ahí En ese proceso Literalmente Vuelveme otra vez Tú conmigo Otra vez Priscila Venga Véngase para acá Órale A lo mexicano Órale Que chido Venga para acá Priscila En Colombia Hay un Un postre Que se llama Brazo de reina No sé Cuál será El postre Más conocido acá ¿Cómo se llamará? Uno que les guste A ustedes ¿Cómo, cómo? ¿Cierra Morada? ¿Macarrones? ¿Micarrones? Picarones Ah, tiene una cara De picarona Listo Ok Picarona Semilla Espiga Harina Masa Picarona Picarona redondita Dice Priscila Picarona redondita ¿Cuántos soles Valdrá Una picarona? Una picarona ¿Cuánto? Diez soles ¿Tres soles? Ay, negociemos eso en cinco Y ya Vamos a poner a pedir rebaja Escúchame esto que te voy a decir Para que ella esté exhibida en una vitrina Y alguien diga Yo quiero llevarme esta picarona Por cinco soles Y la vean Realmente Al gusto Tuvo que haber pasado por un proceso Nadie Va a valorar Tu proceso Si tú No valoras Tu proceso Valora tu proceso Valora tu proceso Y paz Hoy estás ahí Pero Dios te dice Estoy haciendo contigo un proceso Estoy contigo en 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 un proceso Y ese proceso Determinará Si estás listo Para tu siguiente Nivel De gloria Así que les doy la bienvenida A ustedes cuatro Para su nuevo Nivel De gloria Dale un aplauso Y muchas gracias Valora tu proceso Y mira Lo importante No es Donde estás Sino para donde vas Lo importante No es donde estás Sino para donde vas Hoy se lo digo Y te voy a soltar algo Que espero que tú Lo agarres hoy acá Que tiene que ver Con el mensaje Pero yo creo mucho En el poder de la gratitud Y también creo En la queja La Biblia dice Que cuando fueron A la tierra prometida Enviaron a doce espías Antes de entrar A la tierra prometida Enviaron a doce espías Doce espías Que estuvieron Cuarenta días ¿Cuántos días Estuvieron allá? Cuarenta días Y cuando volvieron Al día cuarenta Entre dos Estaban cargando Un racimo de uvas Ustedes han leído Ese pasaje bíblico Y cuando llegaron De los doce Diez Hablaron mal De la tierra prometida Diciendo Ciertamente La tierra es buena Pero las ciudades Allá Son amuralladas Los que habitan Allá Son gigantes Y es más La tierra Se traga Vivo A sus habitantes Y diez Desanimaron A casi Dos millones De israelitas Que estaban a punto De entrar a la tierra De entrar a la tierra prometida Y Josué Y Caleb Le dijo No lo espere Espere No lo escuchen Dios está con nosotros Y si Dios está con nosotros Podemos conquistar esa tierra Dios no nos trajo hasta aquí Para volver atrás Vamos a conquistar Pero esos diez Ya habían hecho Su efecto Por eso Al igual que el pastor Eliseo Yo soy igual de celoso Con el auditorio Con el ¿A quién le presto el altar? Porque un predicador Te puede acelerar la iglesia O un predicador Te puede hasta dividir la iglesia Ay, ay, ay ¿A quién le prestas el oído, brother? Porque Diez Desanimaron Al pueblo ¿Y sabe qué Dios dijo? Hasta que no muera El último Que se quejó No entran Cuarenta años Dándole la vuelta A la puerta A la puerta Tal vez No has entrado A tu siguiente nivel de gloria Por todo Lo que te quejas Del Perú Del clima Del calor De que no Aquí no hay recursos De la situación Y estás A punto de entrar Pero tu actitud Te cerró la puerta Es tu constante queja Lo que hizo Que la puerta Se cerrara Métete esto en la cabeza La queja Me cierra la puerta La gratitud Me la abre ¿De dónde saco yo la idea? Porque la Biblia dice Que antes de que Jesús Fuera a multiplicar Los panes Y los peces Dice la escritura Que bendijo los alimentos Y dio gracias Y la gratitud Multiplica Lo que tienes Hoy voy te lo digo La gratitud Multiplica Todo Lo que tienes No esperes Que te vaya bien En tu trabajo Mientras te sigas Quejando De lo que tienes Agradece Por lo que tienes Porque lo que tienes Será la plataforma Para ir a algo Mucho más grande Pero voy a decírtelo Sin conocerte Te lo voy a decírtelo Sin conocerte Y si no vuelvo El otro año Ya sé por qué fue Por lo que voy a decir En los siguientes minutos He notado Una situación En Perú No crees en ti Todo lo bueno Está afuera Los mejores productos Son de afuera Los mejores predicadores Son de afuera Las mejores cosas Son de afuera Si viene un predicador Extranjero de Estados Unidos Ese es el predicador Que tiene la revelación Y mientras tú No creas en ti Y mientras te sigas Quejando De tu propio país No esperes Que Dios te bendiga En tu propia tierra Prometida Cuando yo llegué A Manizales Me dijeron Que esa era la ciudad De los cementerios Del cementerio De las iglesias Y los pastores Y me lo dijo Un pastor De las asambleas de Dios Yo comencé A recorrer la ciudad Y comencé A hacer Unas canastas Con frutas Y me le presenté A pastor Por pastor Hace 14 años Pastor vengo De la capital De Bogotá He sido trasladado A este lugar Y vengo No a restar Vengo a sumar No vengo a dividir Vengo a multiplicar Esfuerzos Así que pastor Cuente con un compañero Más de ministerio Y el pastor De la iglesia Más grande De la ciudad De las asambleas De Dios Me dijo Pues mi hijo Pues no es por desanimarlo Pero esta ciudad Es la ciudad De la muerte De los ministerios Y las iglesias Yo le dije Pero pastor Usted le ha ido muy bien Dijo Por gracia de Dios Pero aquí la más La gran mayoría Se van Se van Sin resultados Pasaron los años Y la iglesia Más grande De las asambleas De Dios Cerró Cerró En pandemia Porque no hay peor azote Que la lengua Él dijo Que esa era la iglesia La ciudad De la sepultura Ese era el cementerio De las iglesias Y los pastores Y yo cada vez Que voy por mi pequeña ciudad Es una ciudad De cuatrocientos mil habitantes Yo hablo de esa ciudad Como si fuera mi novia Estás preciosa Me encantas Eres bella A todo mundo le hablo Bien de Manizales ¿Y sabe qué ha hecho Manizales? Se ha abierto De par en par Para mí Mi esposa ha montado Empresas en ese lugar Mis hijos Se graduaron allí Mi hijo está a punto De casarse Con una Manizalita A mí me ha ido Lo más de bien Yo soy psicólogo Soy terapeuta Atiendo pacientes De un lado para otro Me ha ido súper bien Me contratan de empresas Para dar conferencias Soy coach De liderazgo Señoras y señores Me ha ido Supremamente bien Porque nunca Te va a ir bien Quejándote De la tierra Que Dios Te puso Si quieres cruzar La puerta de la bendición Da gracias Da gracias Aprende a ser agradecido Da gracias Y quiero Decir dos cosas Importantes Para terminar Y cuando un pastor Dice para terminar No va a terminar Pero si quiero decirte Dos cosas importantes No importa Donde estás Importa Para donde vas Vuelve y te lo digo No importa Donde estás Lo que realmente Lo que realmente Importa Es para donde Tú Vas Y en eso Quiero dejarte a ti Algo como La idea De la flecha Y yo creo Y yo creo que tú Le digas eso A la persona Que tienes al lado Eres una flecha En las manos De Dios Díselo Vamos Dilo Eres una flecha En las manos De Dios Ayer Papazote Hermoso Recuérdame tu nombre Papazote Johan Paul Mira Tengo una palabra De Dios para ti Acuérdate de la fecha ¿Qué fecha es? 28 28 de abril 2024 Esto va a ser un parteaguas Para ti a partir de hoy El 28 de abril Es el día en que Dios Te dio una palabra profética A través De un hombre Que vino desde Colombia Con una mente brillante Y una idea descabellada Que lo entendió Lo entendió Pero Mira hacia donde están Los pastores ¿Cuántos años tienes? 18 Casi Porque la Biblia dice Que José Tendría alrededor de 17 años Cuando tuvo un sueño Y mira esto papi Vente para acá Para que no te estrelles Yo te hago una pregunta Cuando Dios Muestra algo Hacia el futuro ¿Cuál es el camino A seguir? Hacia Hacia adelante ¿Sí o no? Así que te voy a dar Una visión de tu futuro Pero tienes que agarrar Lo que te voy a decir Mira esto Dios un día A través de un sueño Le muestra a José Que él va a llegar Muy lejos en la vida Y es lo que hoy Va a hacer Dios contigo Y aquí A los 18 Dios transporta a José Alrededor de más de 30 años A los 30 Y ahí a los 30 Dios le muestra Que es una espiga Y sus hermanos Son también espigas Y están alrededor de él Y él se mantiene erguido Y las espigas De sus hermanos Se inclinan Como adorándole Luego otra vez Tiene un sueño Y ve que la luna El sol Y las estrellas Que son sus papás Y su mamá Y sus hermanos Orbitan alrededor de él Y la Biblia dice Que lo llegaron a odiar Por sus sueños Y sus palabras Y cuando le contó Eso a sus hermanos Sus hermanos Lo rechazaron Y hasta su papá Le dijo No, no, no No cuentes ese tipo de cosas Y desde ahí Desde ese momento ¿Hacia dónde tendría Que caminar José Si Dios le mostró Algo que iba a pasar En unos 15 años Más para allá Hacia allá, no? Pues ese día Ahora confía en mí Comenzó todo para atrás Lo primero que hicieron Sus hermanos Fue planear su muerte Un paso atrás Después lo metieron A un hueco A una cisterna Y en la cisterna Dijeron Pues no lo matemos Hagamos una cosa Vendámoslo Vamos a vender A este muchacho Y vamos a venderlo A los mercaderes Que van para Egipto Lo venden por 20 monedas Y le quitan La túnica de colores Agárrame esto Que te voy a decir Agárramelo Papi ¿Cómo te llamas tú? Robert Papi Te voy a soltar algo A José lo odiaban Por sus sueños Y sus palabras Pero también por una cosa La túnica de colores ¿Se acuerdan Que él se vestía diferente De todos sus hermanos? Cuando lo vendieron Le quitaron la túnica de colores Robert Y le ensangrentaron La túnica Y se la rasgaron Y se la tiraron A los pies a Jacob Y le dijeron Una bestia Devoró a José Y esto es lo que ha quedado El envidioso No quiere lo que tú tienes El envidioso No quiere tu túnica El envidioso No quiere tu carro El envidioso No quiere tu esposo Tu esposa Ni tus hijos El envidioso No quiere un templo Como este El envidioso Quiere que tú No lo tengas Y te han mirado Con envidia Robert Pero mantente firme Robert Mantente firme Aunque te miren Con envidia Cuando Dios decide Levantar a alguien No hay nadie Que lo tumbe No hay nadie No hay nadie No hay nadie Y luego Termina en una plaza De mercado En Egipto Echate un paso Para atrás Y ahora mire para allá Y de repente Alguien en la plaza De mercado Diciendo Miren lo que hemos traído De Canadá De Galilea Un joven De 18 años Mírele estos brazos Increíble Mírele esa contextura Míre estas orejas Por favor Míre estas ñatas Mírelo bien Que está hecho Y la esposa de Potifar Allá al otro lado Diciendo Ay mi amor Compra lo que se ve bueno Y Potifar Nunca entendió ¿Para qué? Y terminó En la casa De Potifar Barriendo Trapeando El hombre de los sueños Así que Pasó De ser un hombre libre A un esclavo En la casa De Potifar Y un día La esposa de Potifar Dijo a este hombre Yo Me lo devoro Con un ceviche peruano Me lo devoro ¿Por qué me lo devoro? Con limoncito Esa mujer Se saboreaba Y dice la Biblia Que al José Mantenerse íntegro Firme Con el propósito Papi no No tuerzas Ya Dios te mostró Hacia donde es No cojas atajos La mujer lo acusó De quererla abusar Y por eso terminó En la cárcel Otro paso para atrás Y después Le comentó Los sueños Al panadero Y al copero Y el copero Terminó otra vez Sirviendo al rey Y le dijo El sueño Que Dios te mostró Es que vas a terminar Restituido en tu trabajo Y como tú eres muy cercano Faraón Habla bien de mí Y el copero Le dijo Tranquilo No se me va a olvidar Y pasaron años Así que pudo haber echado Otro pasito para atrás En el desánimo Pero te voy a soltar Algo papi A ti Y a los que están acá Tu hombre elegante De la corbata ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Virgilio Virgilio Escúchame lo que te voy a decir A ti y a todos los demás Así como hubo una esposa De Potifar Hablando muy mal de ti Que te puso a ti En una condición difícil Así como el diablo Levantó gente Para hablar muy mal de ti Dios hoy te dice Voy a levantar coperos Que hablarán muy bien de ti Ante oídos de hombres Y mujeres importantes Y cuando cruces la puerta Vas a escuchar gente diciendo Está recomendado Alguien me había hablado Bien de ti Estás contratado Para el trabajo Prepárate Para a partir de hoy Escuchar coperos Hablando muy bien de ti Ante oídos importantes De gente en el Perú Y fuera del Perú Alguien va a hablar Muy bien de ti Alguien que diga Lo creo Así que volvamos otra vez Al reconteo Esto pasó a los 18 Dios lo manda para allá Y todo Cuando Dios le muestra eso A partir de ese día Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Y por eso yo te dije No importa donde estás Sino para donde vas Así que Haz de cuenta Que vas a correr Y de verdad Vas a correr Vas a llegar Hasta donde el pastor Eliseo ¿Listo? Y yo Trata de correr Y yo no te dejo Porque esto es como Una flecha Vente para acá Antes de que dañe Esa camisa Esto es como una flecha Esto se hace así Dios es el arquero Contigo papi Hay un arco Que te está sosteniendo Dios te está diciendo Hoy a ti Tú sientes Que voy contigo De para atrás Tú sientes Que las cosas No se te dan Que las puertas Se te cierran Pero lo que no has Entendido Es que jamás Iba de para atrás Lo que estaba haciendo Contigo era Coger impulso Porque lo que voy A hacer contigo Es tan grande Que necesitabas Tomar impulso Ahora sí ¿You are ready? Bienvenido A tu nueva Temporada Porque Dios apuntó Para algo muy grande Y es que tú vas A terminar un día Sentado en una silla así Y te van a decir Pastor Corre 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 Abraza tu futuro Oh my god Vamos Un aplauso Mucho más fuerte Es increíble eso Y no sé Quien necesitaba Escuchar esta palabra Pero tal vez Este 2024 Desde enero Para ti Ha sido para atrás Para atrás Alguien que me levante La mano Una flecha Que dice Yo siento que voy De para atrás Las flechas Dicen Yo voy para atrás Pastor El negocio No levanta cabeza Enero No fue un buen mes Febrero Tampoco fue un buen mes A marzo No fue un buen mes Estoy cerrando abril Y no ha sido un buen mes Pero lo que si Pero lo que si te puedo decir Es que Dios Contigo Estaba cogiendo Impulso Para lanzarte A algo muy Grande De parte del cielo Si lo crees Séllalo otra vez Con un aplauso Vamos Vamos Séllalo ese momento Con un aplauso Y te voy a decir algo Esta es mi conclusión Haz de tu desierto Tu mejor mensaje Haz de tu crisis Tu mejor mensaje Haz de tu crisis Tu mejor mensaje Y aquí tengo que abrir Mi corazón Y si sale del Perú Me diseccionan Pero no Que el cuento No salga del Perú Pero yo hablé Con mi pastor Le dije Pastor Estoy mal Los viajes Y yo ayer le decía A la gente Si el diablo No logra detenerte Te va a acelerar Y yo empecé Como pastor A los 22 años Y comencé A tener Una crisis matrimonial Mi esposa Se quejaba De que yo Me la pasaba Mucho por fuera Y voy a decirles Algo Y abro mi corazón Y se lo digo A un joven Pastor De 24 25 años Como el pastor Adrián Mi meta En el evangelio A esa edad No era que la gente Conociera a Cristo Mi meta En el evangelio A esa edad Era que la gente Me conociera a mí Me encantaba Ver mi foto En los afiches De promoción Desde Colombia Alex Hernández Y voy a serles Más brutalmente sincero Mi primer trabajo Mi querida Paz Ávila ¿Sabes cuál era? Ser el celador De la iglesia Y mensajero Cuando todo mundo Salía del auditorio Yo era el que Terminaba haciendo El aseo Y pasar Del mensajero De la iglesia El hombre Que iba Y predicaba En los grupos De casa Ahora A ser el predicador Invitado Y que te dieran Mil dólares Dos mil dólares Tres mil dólares Por un fin de semana Así que mi meta En ese entonces No era Que Cristo Fuera exaltado Sino que yo quería Ser muy famoso Y recompensado Y siempre Aceptaba Una invitación Tras otra Una invitación Tras otra Y me pasó Factura en la casa Y voy a decirles Algo Que suena feo Pero entré En un adulterio ¿Sabes cuál fue Mi adulterio? Que hice Que la novia De Cristo Se acostara Conmigo En vez de Enamorarse De Cristo Mi meta No era Que la iglesia Amara a Cristo Mi meta Era que la iglesia Se enamorara De mí Y mi esposa Un día me dijo Me quiero separar Ya no aguanto más Tú llegas A pelear A la casa Y todo mundo En la iglesia El pastor Chistoso Mi pastor De jóvenes Fuera del país El pastor Internacional Y en la casa Llegaba el lunes De un viaje ¿Cómo te fue? Bien Cuéntame algo No, ¿qué te va a contar? Nada Todo estuvo bien No hablaba Vivía como agotado Frustrado Y cuando le hablé A mi pastor La solución De él fue Vete para Manizales Una ciudad Más pequeña Una ciudad Más tranquila La solución Fue un traslado Pero trasladaron El problema Así que busqué Terapia Y cuando llegamos Por primera vez A terapia Cuando llegué Por primera vez A terapia Con mi pastor Y consejero Lo más cercano Era La separación Fue un desierto Difícil Hoy soy Terapeuta Matrimonial Ya no le hablo A la gente Desde un manual Yo no hice Un curso De consejería Yo estuve En un desierto Ayudo a muchos Pastores A restaurar Su matrimonio Ayudo a líderes A restaurar Su matrimonio Ayudo a gente Que ni siquiera Tiene que ver Con el evangelio A restaurar Sus hogares Terminé Mi carrera Me especialicé En esto que amo Porque hice Del desierto El mejor mensaje Ya no le digo A la gente Abra su página De manual De consejería No yo no tengo De hecho estoy Escribiendo un libro Se llama Crónica De una separación Anunciada Y el subtítulo Es cuando las parejas Estaban destinadas A fracasar Y no sabían ¿Cómo creyó Tomás? Porque Jesús Le mostró Las heridas Y le dijo Mira Estas son las heridas De mi desierto La cruz Cree Espíritu Santo Quiero que tú Hoy recibas El cómo Pasar el fuego De un lugar A otro Y dile Yo pasé Por el dolor Pero el Dios Que me ayudó Es el mismo Dios Que te puede ayudar A ti En esta Crisis Yo quiero hacer Dos llamados Esta noche El primero A todas las personas Nuevas Que hayan venido A este lugar Y también Aquel que necesita Reconciliarse Hoy con Dios Y decirte hoy El mundo Te condena Pero Dios Nunca El mundo Te llama Por tu pecado Y Dios Te llama Hoy por tu nombre Brian Camilo Samantha No sé Y yo quiero Que hoy Tú Te digas Señor Yo quiero Que tú me ayudas A atravesar El desierto De mi vida Toda mi vida Tal vez ha sido Un desierto Desde la niñez Rechazo Abandono Me siento Sepultado Me siento Estancado Si hay una persona Nueva Que quiere Aceptar a Cristo Jesús Hoy en su corazón O hay alguien Que ha venido Y luego de algunos Meses o años Quiere reconciliarse Con Dios Levante su mano Donde quiera Que esté Si viniste Hoy por primera Vez O quiere Reconciliarte Alguien Vino por primera Vez A este servicio Bienvenida Bienvenido Bienvenido Ustedes que acaban De levantar la mano Quiero invitarles Para que vengan Hasta acá Esta es la noche En la que Dios Les hace Una invitación Si viniste Acompañado Con alguien Y ese alguien Está ahí Al lado suyo Por favor Tráigalo hasta acá Venga Alguien que lo acompañe Para que no venga solo No venga sola Venga Venga Y mientras ellos pasan Usted los recibe Con un aplauso Ven Bienvenida Bienvenido Wow Bienvenido Ay que lindo Reconciliación Hola bienvenido 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 papi Bienvenido Hoy es un día diferente Porque a partir de hoy Dejan de ser Una flecha perdida Alguien te dijo a ti Yo siento esto En mi corazón Que eres un problema Y por mucho tiempo Has escuchado esa palabra Eres un problema Eres un problema Eres un problema Es que el problema Eres tú Y hoy Dios Te viene a decirte En un mundo De problemas Te voy a convertir En una respuesta Del cielo Te voy a convertir A partir de hoy En una respuesta A partir de hoy Dejas de ser El problema Dejas de pensar Que la vida Acá de ti Y me dice Dile que va a ser Un faro Vas a brillar mucho Al punto Que vas a ayudar A otros A llegar a un puerto Seguro Tú para muchas personas Serás un faro De luz Así que yo creo Que ustedes Hoy acepten A Cristo Jesús Como su único Y suficiente Salvador Habla con él Y dile Dios yo necesito De ti Por mucho tiempo Yo he estado Solo Sola A la deriva Como una flecha Perdida Pero quiero Que esta flecha Hoy a partir de hoy Este en tus manos Mi vida es la flecha Dile eso a Dios Mi vida es la flecha Que quiero Que tú pongas En tus manos Y si tú Apuntas Yo estoy seguro Que tú vas a dar En el blanco Conmigo Quiero llegar Al blanco Señor Me he equivocado Muchas veces Pero hoy quiero Acertar Por eso te recibo Como mi Padre Como mi Señor Como mi Salvador Y me reconcilio Otra vez contigo Tú que me dijiste Que vengo hoy A reconciliarme Me reconcilio contigo Y te digo hoy Algo de parte de Dios Cuando el hijo pródigo Volvió a casa Le dijo Padre He pecado contra el cielo Y contra ti No merezco ser llamado Tu hijo Tu hija El padre ignoró Por completo Lo que el hijo Decía Y afirmó Esto Este es mi hijo Esta es mi hija Que ha vuelto A casa Pónganle vestido Nuevo Calzado Nuevo Anillo Y hagamos Un banquete Porque mi hija Volvió a casa Jamás Dejaste De ser hija No hay nada Que tú Hayas hecho Que quite El apellido Del cielo Tú Toda la vida Serás mi hija Es que yo no te amo Por lo que haces Yo te amo Por lo que hice En la cruz Con mi hijo Te amo Con amor Así que jamás Dejaste de ser hija Bienvenida a casa De nuevo Bienvenida a casa Del padre Recibe este abrazo Y recibo una vez más Un aplauso De todos tus hermanos En la fe Acompañe A este hermoso Grupo de personas Porque queremos Darle la mano A usted Darle la bienvenida Y terminar Con ustedes En una pequeña Reunión Aquí Cinco minuticos Y Seguimos Y yo quiero Todo aquel Que se siente En un desierto Vamos Dale ese aplauso Al Señor Con Virgilio Y todos los que están De pie Colóquese de pie Por favor Yo quiero Hacerle una pregunta Y hacer un llamado Aquí al altar Hay alguno Que se siente Que está A la puerta De su tierra prometida Pero La puerta De su tierra prometida Se llama desierto Sientes que vas De para atrás Sientes que Necesitas Coger aliento Una vez más Si es así Pasa aquí adelante Todo aquel Que dice Señor Yo me siento En mi hora oscura Yo me siento En mi hora oscura Siento que No tengo Las fuerzas Wow Increíble Dios me trajo Desde Colombia Para decirte A ti hoy Que va a hacer Algo nuevo Contigo Es más Dios me dijo Dile a la iglesia La hermosa Que hoy empieza Una nueva temporada Hoy empieza Una nueva temporada Con esta iglesia Hoy empieza Una nueva temporada Hoy empiezo Contigo Algo nuevo Llora tu desierto Llora tu desierto Si tienes ganas De llorar Llora Llora tu desierto Dile Señor No tengo fuerzas Que duro Es sentirme Sepultado Hay gente Acá Que se siente Sepultada Dios yo me siento Sepultado Donde estoy Y perdóname Por lo que te voy A decir Dios Pero yo siento Que tu como agricultor Me olvidaste Yo no se si Arriba de mi Encima de toda Esta tierra Que me ha caído Tu estas regando El agua Con agua La tierra En la que me plantaste No se porque Me trajiste a Lima Hay alguien Que esta escuchando Esta palabra No se porque Me trajiste a Lima Hay gente que no Que vino a Lima De otra ciudad De otra provincia Tu me trajiste A Lima Señor Para sepultarme Me siento sepultado Me cayó Mucha tierra Y hay algo Que te voy a decir De parte de Dios La gente Que te echó tierra No sabía No sabía Que tu eras Una semilla Y que con Todo lo que te echaron A ti encima Estaban provocando En ti Un rompimiento Para que se Desatara en ti Un crecimiento Como nunca antes Toda crítica Toda injuria Toda calumnia Todo rechazo Toda puerta Toda puerta Que se cerró Todo abandono Toda separación El luto De un ser querido El esposo Que murió El cáncer Que se desató En tu cuerpo Todo eso Dios Lo está permitiendo Toda esa tierra Que te cayó Esa quiebra Económica Ese despido Es Simplemente Tierra Que te está Provocando Un rompimiento Para desatar Algo Dios Muy grande En ti Este desierto No es para Destruirte Es para Transformarte Y elevarte A un nivel De gloria Muy grande Bienvenido A tu nueva temporada Dejas de ser Semilla A partir de hoy Y comienzas A crecer Como nunca Antes habías Crecido A partir de hoy Se desata Un crecimiento Algo se está Rompiendo En ti Hoy Dios Me dice Diles Algo se está Rompiendo Y desde el Rompimiento Viene crecimiento Primero Viene rompimiento Y luego Viene crecimiento Así que Prepárate Porque estás Roto Estás rota Vine A este Congreso En Lima Para decirte Tu rompimiento Es el Anuncio De un Crecimiento Tu separación Tu divorcio Aún tu pecado La vergüenza Que provocó Eso El destierro La gente Que te dio La espalda La gente Que te abandonó El gran error Que cometiste Dios Lo va a usar Como testimonio De restauración Y levantamiento Tu no vas a volver A ser el mismo Nunca más Va a volver A ser la misma Toda la tierra Que te cayó Dios La está usando Para levantarte Algo muy grande De restauración Tu no vas a volver A ser la misma De restauración Tu no vas a volver